Y yo que pase, estamos aquí Kimishoncrane y vamos a traeros cambios a campeones y objetos para el patch 5.5, actualización 4 creo que era, puede ser, ahí lo estaréis viendo. Tenemos cambios en el bardo, Kazadin, Nautilus, Nidalee, Shyvana, Xion, Zona, Trundle, Urgot, Xin Zhao, Veigar, Zilean y en el encantamiento, Cinderhulk, ese nuevo que pusieron. Vamos a empezar por el bardo, que ahora su Q, su Q, perdón, hace de 75 a 215 de daño y antes de 85 a 205. Su enfriamiento es ahora de 11 a 7 segundos y antes era de 10 a todos los rangos. Y la velocidad de la ultimate es ahora de 1800 en vez de 2000. Kazadin, el rango de su ultimate es ahora de 550 en vez de 450. El coste de maná de la ultimate también es de ahora 50 en vez de 60. Y su enfriamiento es cada 6, 4, 2 segundos en vez de 7, 5, 3 segundos. Estos cambios no están implementados pero sí están en los datos. Vamos ahora con Nautilus. Es que la escalación del escudo de la W es de 9 a 17% de subida máxima y antes era de 7 a 17%. Su W tiene ahora un daño de 30 a 70 y antes era de 15 a 75. La E tiene ahora un enfriamiento de 7 a 5 segundos y antes era de 6 a 4. Nidalee tiene ahora el daño de la W de gato retornado a 50 a 200 y antes era de 40 a 160 respecto al parche 5.5 actualización 3. La E de gato tiene una escalación de AP retornada también a 0,45 y antes era de 0,55. Vamos con Shibana con los ataques básicos contra enemigos marcados con su E pues hacen un 2,5% de subida máxima como daño. Antes era un 2%. Cambios a Sion. Sion tiene un coste de maná ahora en la Q de 45 a todos los rangos y antes era de 40 a 60. La W de Sion tiene un coste de maná retornado a 45 y antes era de 65 a 85. Y antes era de 60 a 80. Sona tiene un coste de la ultimate de 100 de maná y antes era de 100, 150, 200. Zundle. Su pasiva tiene ahora un rango de 1,400 en vez de 1,000. Su W aumenta su curación en 20% a todos los rangos y antes era de 8 a 20%. Urgot. Su W escala ahora a 8% de maná en vez de 5% como en el antiguo parche. Y su escudo de su W se ha reducido a 60 hasta 220 y antes era de 80 hasta 280. La ultimate tiene ahora un enfriamiento de 120, 100, 80 segundos y antes era de 120, 110, 100. Xin Zhao tiene ahora en su W un daño de 70 a 230 y antes era de 70 a 250. La Q tiene el enfriamiento ahora que comienza al principio nada más usarla y no como antes que el enfriamiento comenzaba al terminar el tercer golpe de la habilidad. Veigar. Su Q tiene una velocidad de hechizo de 2200 y antes era de 1750. La E ahora detiene el movimiento de las habilidades como la W de LeBlanc, etc. Eso lo mostraré en un vídeo probablemente. Y la E también, bueno, básicamente la advertencia de la E comienza nada más a usarla y antes salía nada más terminar el casteo. Básicamente la E se hace un 0,25 segundos más rápido. Zilean tiene ahora un enfriamiento de 10 a 8 segundos dependiendo del rango y antes era de 12 a 8 segundos. Estamos hablando de su Q, ¿vale? Y vamos con el encantamiento Thinderhulk que su daño ahora es de 16 más 1 por nivel de campeón y antes era de 15 más 1 por nivel de campeón. El daño máximo antes era hasta un 100% más de daño y el de ahora es 24 más 1,5 por nivel del campeón. Y la cosa de ese objeto es ahora de 2200 que estaba un poco buggeado. Y estos han sido los cambios. Vamos a comentarlos y esas cosas, ¿no? El bardo. Pues básicamente han hecho que la Q, que es un único hechizo que puedes usar ofensivamente, pues sea más viable. Respecto a los ultimates, pues ha ido más lento, pues bueno, porque la verdad es que iba rapidito y 1800 sigue siendo bastante rapidito, ¿eh? O sea que es básicamente para dar oportunidad a esquivar el hechizo. Kasadin. Lo han buffeado un poco porque se colaron con el nerfeo a la distancia de saltar y es que también tenía un enfriamiento bastante alto. Entonces ahora yo creo que se han colado con el enfriamiento. Dos segundos es muy poco. O sea, eso es así. O sea, con 40% de enfriamiento es así. El coste de maná también reducido, madre mía. Nautilu. Le han aumentado el escudo al principio porque le costaba. Y el daño también se lo han subido y han nerfeado el enfriamiento de la E. Eso es básicamente para ser viable ponerse el escudo y elmasearse el escudo porque es que con la E como estaba es que te maseabas la E. Sin duda, ¿sabes? ¿Nidale? Pues le han retornado lo que lo habían quitado. En la W de gato ahora pega lo que pegaba. A ver, pues bueno, seguirá limpiando las unglas rápido, aunque no tan rápido como antes. Shibana. Le han puesto un buffeito en la E para ver si vuelve. Pega un poco más fuerte mientras tiene la marca al enemigo. Sion. Costes de maná reducidos. Bueno, en la Q. En la E, ¿no? Perdón, en la W, ¿no? O sea que va a poder intentar atizar con la Q+. Sona. Un campeón también que se suma a la moda, bueno, la moda, a la tendencia de Riot de poner todas las ultimates con alto coste de maná. Todas a 100 de coste de maná a todos los rangos. Tenemos luego a Trundler. Buffeado a Trundler. Y además, este buffeo es, ¿sabes? El rango ahora de la pasiva es bastante mayor. Y el Helene es mayor también. El de la W. A rango 1, ¿sabes? O sea que bien. Urgot. Más buffeos. Están ahí que quieren que salga, ¿sabes? Quieren que salga y están buffeando el escudo sin parar. Y le han reducido también de paso el enfriamiento de la ulti. Que, bueno, era bastante altete, ¿no? Chizao. Han visto que se han colado con el aumento de daño en la E y se lo han bajado un poquito. Sigue siendo más alto que en ese video en live. Pero bueno. Y la Q, me encanta ese cambio. El enfriamiento comienza al usarla. Eso yo creo que si te llevas chingzado a línea, te va a encantar. ¿Qué más tenemos? Veigar. 2.200 de velocidad de hechizo en la Q. Locura. O sea, eso es un puto cohete. ¿Sabes? Un puto cohete. Luego tenemos la E. Que ahora tiene las habilidades de movimiento. Que eso está bien, ¿vale? Es más... Vale, a la gente que hace eso le va a joder. Pero es algo que tiene que pasar. Si te chocas contra un muro que te tunea, te tienes que tunear en el sitio, no más adelante. Y la advertencia de la E comienza nada más a usarla en vez de al terminar el casteo. Pues sí. Eso también está bien, vaya. Luego tenemos a Zilean. Que su Q es más espameable. Al principio. Que es que la verdad es... 12 segundos era una puta barbaridad. Ahora 10 segundos. Bueno, venga, vamos mejorando. Y el encantamiento de Cinderhulk. Que le han aumentado el daño porque... Porque no era tan alto como, por ejemplo, la capa y esas cosillas, ¿no? En fin. Espero que os haya gustado. Comentadme cuál es el cambio que más os ha sorprendido de aquí. Para mí, el de Chibana. Ha aparecido ahí de la nada. En plan de ¡pup! Ahí lo tiene. ¿Sabes? Pero bueno. El like favorito y tal ayuda un montón. Cualquier cosa ya sabéis que es arrobaquimishancrame. Me comentáis lo que queráis. Y nos vemos. ¡Gracias!